...presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores. A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, comisión a la que le corresponde por disposición orgánica y reglamentaria, revisar la constitucionalidad y la legalidad de los dictámenes que están sometidos a nuestra consideración. Quisiera hacer un planteamiento general de por qué a juicio de su servidora, a juicio de la Comisión, que en reunión de Comisiones Unidas la votó de manera mayoritaria a favor, este proyecto de dictamen es un proyecto que cumple a cabalidad, primero con los preceptos constitucionales que en esta misma tribuna, en este mismo Senado y en el Congreso Mexicano nos dimos en materia de telecomunicaciones y en materia de radiodifusión. Establecer que estamos en este proyecto de dictamen sometido a la votación del Pleno de la Cámara de Senadores, absolutamente convencidos, pues, de que establecimos una conducta y un apego cabal tanto a la constitucionalidad como a la legalidad que debe privilegiarse en todo proceso legislativo. Convencidos estamos en la Comisión de que la democracia en el siglo XXI exige como factores indispensables de inclusión el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello, planteamos como tema prioritario, así lo planteó el Gobierno Federal, así lo analiza, así lo analizó el Congreso y en este caso la Cámara de Senadores, como tema prioritario en la Agenda Nacional, el impulso, el impulso decidido, firme y sin mayores demoras de lo que es el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en un escenario de verdadera competencia. La incorporación en la Constitución del derecho de acceso a la banda ancha y a las tecnologías de la información y la comunicación, la dotación de leyes que pongan al día la competencia en el sector, sector que se ha quedado rezagado, país que se ha quedado rezagado en la materia, el fortalecimiento de una vez y por todas de la Rectoría del Estado en el ramo, el impulso de la inversión en infraestructura con fines de incrementar la cobertura y penetración de servicios en más localidades y la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta constituyen las grandes acciones buscadas, desde luego del Gobierno Federal, pero también de todas aquellas senadoras y senadores que hemos discutido a profundidad de esta ley y que estamos convencidos de que es menester que se cristalice. Estos anhelos, estos deseos, estas tesis, esta Rectoría de Estado fue cristalizada a partir de la Reforma Constitucional de junio del 2013 con el consenso de las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, que se expiden mediante el decreto contenido en el dictamen aprobado al interior de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos que hoy les presentamos a este Pleno, tienen por objeto el uso eficiente del espectro radioeléctrico en un ambiente de plena competencia, atendiendo a la neutralidad del servicio, esto es, ofrecer más y mejores servicios con un menor consumo del radioespectro a fin de incrementar el acceso de la población a la sociedad de la información y del conocimiento. Eso es pensar en los mexicanos y detallar cómo van a recibir este beneficio. Este dictamen no es el producto de una sola visión, pues a lo largo del proceso legislativo que hemos recorrido desde el último día de marzo en que nos instalamos en sesión permanente, hasta el miércoles 2 de julio en que llevamos a cabo la votación del proyecto al interior de las comisiones, hemos concurrido los diversos grupos parlamentarios en la revisión, en la discusión de la propuesta originalmente presentada, encontrando por supuesto convergencias, atendiendo que hay divergencias como sucede en toda democracia que se precie de serlo, como sucede en todo el mundo en donde la democracia representativa es el tipo de figura que nos hemos dado para atender los asuntos de la cosa pública. Sin lugar a dudas, se ha privilegiado el diálogo en estos meses de trabajo legislativo y de ello yo me siento muy satisfecha. Sabemos que en varios temas no hemos encontrado el consenso con la totalidad de los legisladores, pero es nuestra convicción que el dictamen que hoy presentamos es producto de un análisis y un escrutinio serio y acucioso de las normas constitucionales que rigen la materia de telecomunicaciones y desde luego las que tienen que ver con la competencia económica que es precisamente de donde parten y hacia donde van las leyes secundarias en estas importantes materias. Sostengo que con este dictamen que estamos presentando a su consideración ganamos los mexicanos porque con estas leyes habrá más competidores y esto necesariamente mejorará precios y servicios. ¿Quién puede oponerse a ello? Se eliminarán los cobros de larga distancia y las llamadas se pagarán como locales. Mejorará la calidad y disminuirá el precio de la banda ancha. Nuestra economía tendrá que ser en consecuencia más productiva y competitiva y tendremos lo que es un deseo de todos cobertura universal para que toda la población tenga acceso a los servicios de las telecomunicaciones lo que es un alelo que busca la igualdad de los habitantes mexicanos estén donde estén en las comunidades rurales más alejadas o en el centro de una sociedad urbana. Se conseguirá la reducción de abusos y arbitrariedades en estos servicios que es un reclamo legítimo, válido de los mexicanos que por años han visto con frustración que esto no se logra. ¿Cómo logramos estos beneficios? Pues como lo estamos haciendo hoy, regulando de manera eficiente los siguientes aspectos. La convergencia de servicios y redes con una nueva regulación que los concesionarios de telecomunicaciones puedan prestar a través de una concesión única todos estos servicios que la tecnología permite, con fomento a la competencia regulando de manera efectiva a los concesionarios que por su tamaño en el sector afectan la libre competencia y concurrencia. La propiedad cruzada con reglas para contrarrestar los efectos adversos derivados de una falta de pluralidad informativa. Sanciones con un régimen que permite al Instituto Federal de Telecomunicaciones la imposición de multas más severas a quienes incumplan con el catálogo de obligaciones que establece la ley para cada uno de los servicios en ambos sectores, el de telecomunicaciones y el de radiodifusión. Apoyo a las concesiones sociales como fue una petición y un reclamo legítimo de la sociedad en este sentido. Cobertura social y servicios de telecomunicaciones en zonas rurales como ya lo comenté a través de la implementación de un programa de cobertura que incluya el acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento y la alfabetización digital. Más ofertas de contenidos en televisión a través de la multiprogramación. Fortalecimiento y esto es muy importante fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un instituto que tenga facultades acordes a lo que es un órgano constitucionalmente autónomo facultades que le permitan ejercer su rectoría en la regulación de los servicios y en la administración del espectro radioeléctrico lo que incluye desde luego el otorgamiento de concesiones la planeación nacional de las bandas de frecuencia la vigilancia de la publicidad comercial e imposición de sanciones entre otras facultades la efectividad de las medidas regulatorias la igualdad de género no discriminación y la preservación y el cuidado del interés superior de la niñez la retransmisión de señales radio difundidas el acceso a la internet demanda ancha en escuelas hospitales y edificios públicos mediante una red pública del estado se llevará conectividad a 250 mil sitios públicos tales como escuelas hospitales y edificios de gobierno hoy en día solamente existe este servicio en 37 mil sitios esto es una medida importante que busca darle acceso e igualdad a todos los mexicanos en materia de conectividad el respeto al derecho de los usuarios y las audiencias fue un tema que se revisó con puntualidad buscando atender el justo reclamo de quienes pensaban que como estaba la iniciativa podría ser conculcatorio de derechos que mucho nos ha costado a los mexicanos acceder la programación que busca propiciar el uso correcto del idioma la integración de las familias el desarrollo de la niñez el mejoramiento de sistemas educativos la difusión de valores artísticos históricos o culturales el desarrollo sustentable en fin todo aquello como la igualdad entre mujeres y hombres y la divulgación del conocimiento científico y técnico que buscan lograr el desarrollo humano de los mexicanos más canales de televisión mejor calidad de señal y más opciones de programación a través de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional se va a crear además a través de esta ley una cadena de radiodifusión del estado que tendrá el mandato de garantizar en primer lugar la imparcialidad reconocer la diversidad y la pluralidad y propiciar contenidos independientes se entregarán equipos receptores y decodificadores para que más tardar el 31 de enero de 2015 toda la televisión sea de calidad digital en noviembre de 2013 su servidora acompañada de la senadora Blanca Alcalá presentamos ante ustedes la iniciativa para eliminar los costos por larga distancia fija y móvil que no se justifican en el país durante los últimos 10 años los mexicanos hemos pagado por este servicio cuando no debimos hacerlo porque la innovación tecnológica ya no lo exigía esto será una realidad a partir de esta ley compañeras y compañeras senadores concluyo haciendo dos reflexiones con ustedes en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones la certeza y la confianza en el futuro solo pueden obtenerse en función del desarrollo de un marco institucional sólido y claro y a eso le estamos apostando quienes habremos de votar espero que sea por unanimidad este dictamen el día de hoy en el contenido del dictamen es evidente que lo hemos alcanzado sin lugar a dudas este será la base de las transformaciones futuras las cuales estarán dirigidas a consolidar el trayecto de nuestro país en la carrera del avance tecnológico del progreso y del desarrollo en un contexto de competitividad internacional es buscar que México de una vez y por todas deje atrás rezagos y se inserte en la modernidad pero sobre todo garantice a todos aquellos que tengan interés en invertir en el sector de telecomunicaciones y en el sector de radiodifusión esa certeza y además que le dé a los mexicanos el nivel de primer mundo que merecen hoy señoras y señores es un día histórico para la realización de una reforma largamente deseada es fundamental su pronta y adecuada implementación para generar las condiciones que permitan a nuestro país incrementar su capacidad productiva a cada mexicano obtener el ejercicio de sus derechos vinculados con las telecomunicaciones y a nuestra sociedad como un grupo homogéneo insertarse en el marco de los avances internacionales en el ámbito de la información la comunicación y el conocimiento lo merece México lo merecen las mexicanas y los mexicanos muchas gracias